La semana pasada puse esta publicación Estas son como unas galletitas que me las traje cuando estuve en Marruecos al principio de año Todo antes del COVID Las que me traje son estas Orientines Entonces varios de ustedes me dijeron que se veía interesante, que consiga la receta Que ponga como hacerlo Entonces en base a esta que vendría a ser como una marca Una industrial, una galleta Me puse a traducir de árabe a francés, a inglés, a español Y lo conseguí Fakas, se llaman fakas Con doble K Pero estas resultan son como una especie de pancitos Entonces las que yo me conseguí son mini fakas Son como pequeñas galletitas Que lo consumen bastante en el mundo árabe Y también consumen en el mundo árabe bastante té Té de menta, té esos refrescantes Entonces es el perfecto acompañamiento para tu tecito Y es lo que suelen hacer en restaurantes, en medio lugar, estendita de té Ahí están unas faquitas Mini fakas para que piques Pero bueno, la que yo me conseguí, como ya les dije que es esta Es una industrial, es una marca, es una compañía No es la receta, no es la versión casera original Que es la que vamos a hacer ahora Pero esta es, vienen bastantes variaciones Puedes conseguir de anís, de manteca, de pasas, de almendras, de ajonjolí O sésamo si le queréis llamar así Nueces Y bueno, aquí la marca industrial la que se globaliza Empezó a ser de paprika, pimentón, queso, chocolate y otras cosas más A mí la que me encantó fue de anís Entonces vamos a hacer una de anís Es bien fácil, bien sencillo, simplemente mezcla las cosas y al horno Y muy rico piqueo Así que vamos Les voy a dar las cantidades y su aproximado en tazas o medidas más comunes Pero recomiendo que sean en gramos, con una balanza Recipiente amplio para poder mezclar y juntar todo con comodidad Unos 500 gramos de harina preparada Que más o menos son 3 tazas y media o 4 Azúcar, unos 120 gramos o 3 cuartos de taza Media cucharadita de levadura Tres huevos 40 mililitros de mantequilla Que más o menos son 2 cucharadas y media Si no tienes mantequilla también puedes usar aceite Pero prefiero mantequilla Y anís, en la receta dice 14 gramos más o menos Pero a mí me gusta, entonces puede ser al gusto Pero antes de meterla Vamos a Molerla Y tostarla Esto de moler, titular, freír, cocinarla La pecería, en el anís por ejemplo Se hace con un montón de cosas Por ejemplo, la pimienta recién molida en otra cosa El comino también Entonces, esas son pequeñas diferencias Pequeñas cositas Pequeñas cosas que hacen una gran diferencia Entonces, ojo Ahora que ya procesamos el anís, lo metemos Mezclamos todo Puse una espátula o algo Pero eventualmente te tienes que manchar las manos Mezclamos bien Ahí le damos vuelta Amasamos y amasamos Si crees que está muy seco Le puedes poner un poquito más de aceite Si crees que está muy húmedo Un poquito más de harina Pero con cuidado Y después de un par de minutitos Que tenemos una masa consistente La sacamos del bolo Sacamos un pedacito Y de a pocos Vamos haciendo Como aquí Vamos de unas tiras Y cortamos con un cuchillito En pedazos bien pequeñitos ¿Por qué tan chiquito? Porque con la levadura y la harina Va a crecer Entonces Si lo hacemos muy grande Va a crecer demasiado Y no se va a cocinar bien adentro Y queremos que se cocine bien todo Y esté bien crocantito Ponemos una bandeja Con mantequilla Y papel manteca Y acomodamos De ahí lo metemos al horno A 180 grados Unos 10-12 minutos Pero eso sí Dependiendo de tu horno Puede variar los tiempos Si te parece que le falta un poquito Le metes unos 3-5 10 minutos más Máximo yo le he metido Hasta 25 minutos Y no pasa nada Pero siempre chequeando Como ven Hice bastante Y aún así Sobró un montón de masa Entonces rinde Para mucho más Dejamos que se enfríe Y comemos Y bueno Así Así de simple Al toque Bien rico Perfecto Para un piqueíto Para comer algo diferente ¿No? Esto es bastante Comido Consumido En el mundo árabe Así que Para ampliar los horizontes Y como les dije Yo solamente hice anís Porque me encantó el de nís Pero puedes meterle Lo que quieras O sea como pecanas Almendras Nueces Si quieres ya Te vas a A la parte innovadora Y le pones chocolate Alguna otra especia Pimentón Como lo que vimos Hay un montón de variedades La misma marca Orientines De donde saqué La idea Tiene un montón De tipos Aquí Y nada Si te gustó el video Me gusta Mis redes sociales Por ahí Visítame en YouTube O si lo estás viendo En YouTube Visítame en Instagram Tengo diferentes cosas Y nos vemos A la próxima Chau Chau Gracias por ver el video.